Hola mis amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrekov y es para mí un honor tenerlos de nuevo en mi canal. Bien amigos, muy contento, muy contento como está creciendo el canal de a poco. No soy literal consciente de lo que estoy haciendo porque estamos llegando a mucha gente y me pone muy contento. Sinceramente, muchas gracias por el apoyo, por cada mensaje que me mandan. Bien, siéntanse libres de hablarme por Instagram si quieren, de contarme algo, de contarme una anécdota, de sugerencias también, ¿por qué no? Todo es bienvenido, bienvenido en los comentarios, en mi Instagram, donde sea. Así que simplemente muchas gracias por el apoyo, espero que sigamos siendo más, me encanta hacer esto. Sin más preámbulos amigos, vayamos a la lista de reacciones que tengo acá. Y la siguiente canción es No Necesitamos Banderas, Viña 2003 me dijeron que busqué. Así que bueno, no le demos más vueltas a esto, busquemos esta canción de Los Prisioneros. A ver qué onda, ese Viña 2003 estuvo muy bueno, debería escuchar el recital completo, ¿no? Así que vayamos abriendo el video. Bien, ahí está el video, no hubo publicidad, así que voy maximizando. Y directamente a la reacción. Con un buen vino siempre amigos, salud por el rock latinoamericano y chileno. Jorge toca el bajo, pensé que era la guitarra. Qué nos does el color, están cinco確imos. ¡Vamos, perdóname! ¡Vamos! Esa voz. Con toda honestidad y con la mente fría renegamos de cualquier color y a todas las divisas nos dan indiferencia renegamos de cualquier patrón se llame religión. Se llame nacionalidad, no queremos representatividad, no necesitamos banderas, no reconocemos fronteras, genial. No escucharemos filiaciones, no escucharemos más de moda. Es fácil vegetar, dejar que otros hablen y decir ellos saben más que tú. Ponerse una insignia, marchar detrás de un líder y dejar que nos escriman como razón. No vamos a esperar, la idea nunca nos gustó. Ellos no están haciendo bloque al comienzo se pactó. Bien. Fucking publicidad, me cago. No necesitamos banderas. Bien. No reconocemos fronteras. Me encanta esa parte. Nos separaremos filiaciones. Nos escucharemos más serpones. No, 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 no. No, 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 no No necesitamos banderas No reconocemos fronteras Qué buena parte, me encanta este sentido así No aceptaremos filiaciones No escucharemos más sermones No, 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 no El bajo, man, cómo suena eso No voy a la guerra contra el argentino Él es mi vecino y es mi amigo No voy a la guerra contra el peruano Es mi vecino y también mi hermano No voy a la guerra contra el boliviano No soy capaz de matar un gusano No voy a la guerra contra Irak No me interesa ir a robar No voy a la guerra, señor general Si usted es tan cobarde Con las manos limpias vaya a pelear No mande a los pelados a asesinar No larga distancia, comande el matar No voy a la guerra, no voy a la guerra Nunca más Nunca más Me da vergüenza la pacificación de la arauconía Y el barco militar Me da vergüenza la guerra del pacífico Y el golpe militar Yeah Me da vergüenza el viernal Y hasta la segunda guerra mundial Una bandera es linda Cuando juega la selección Exacto Cuando la dibujamos Cuando chicos en el pizarro Cuando Marcelo, Ivano, Pizarro Meten un gol Claro, para Chile Exacto Cuando quemamos las casas de los extranjeros de Sudamérica Cuando nos reímos de la tristeza del pobre hermano argentino Cuando hablamos con prepotencia sobre el peruano Pero le abrimos las patas al norteamericano Cuánta razón de letra No necesitamos banderas No la conocemos No No ¿Ya eso? Yeah ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Mis amigos, mis amigos, mis amigos, mis amigos, wow, que acabo de oír, tremenda banda, tremenda letra, tremendo mensaje de no al odio, de no, como lo dije antes, ¿no? Como dije, qué buena banda, hay algo que quiero que me digan, que voy a buscarlo también, obviamente, pero esto también fue una improvisación, es parte de la letra, si esto es una improvisación, este tipo, no tengo palabras para este hombre, Jorge González no puede ser tan grosso, tremendo, no, no, no tengo palabras y qué buen mensaje el que deja, ¿no? De hecho, creo que hasta en el bajo tenía, no sé si otras banderas, pero vi la de México y no me fijé bien qué más tenía, ¿no? Porque tremenda letra, tremendo mensaje, 2003 encima, tremendo. Para mí esto es de ahora, es una manera de escucharlo ahora, de pienso que esto pasó ayer, o sea, ayer, ayer, literal, y que tenga tantos años, no, no lo puedo creer, tremendo. Y, bueno, no, tremendo, amigos, no sé qué más que decir, cada vez que escucho una canción así de Los Prisioneros, no me quiero imaginar lo que es para el hermano chileno, ¿no? Pero para mí, que soy argentino, que un hermano chileno te defienda así, te diga, ¿no? De basta del odio, basta de la imbecilidad de pelearnos, de esa manera idiota de rivalizarnos, ¿no? Que, obviamente, como él dijo, cuando juega la selección está buena la bandera, estamos todos unidos, de hecho, particularmente, un dato rápido, cuando Argentina llegó a la final, éramos todo Argentina unidos, o sea, está bien, hay idiotas que dicen, no, tenés que ganar, tenés que salir campeón, que sos cebollita, pero no saben la sensación hermosa. Fueron quizás dos horas o semanas de amistad pura, donde no existía ni ideología ni odio, éramos todos unidos con ganas de salir campeón, que, bueno, no se nos dio, pero, bueno, se verá, ¿no? Se verá en algún momento. En fin, una manera así se sintió de ser más hermanos como países latinoamericanos, tanto el boliviano, como el peruano, como el venezolano, como el colombiano, como el chileno mismo que está dando el mensaje. Eso tenemos que ser hoy en día, creo que hoy en día hay que dejar abajo el odio de la estupidez, de yo soy mejor que vos, porque vos esto, porque vos lo otro, porque yo soy mejor, porque no, basta, no necesitamos banderas, no reconocemos fronteras. Me quedo con esa frase, con esa oración tremenda, tremenda, tremendo compositor Jorge González, tremendo, todo tremendo, que, no tengo palabras, muy bueno. Muy bien, Chile, muy bien, Chile, con el mensaje, muy bien, los prisioneros, tremendo, muy agradecido de que me digan que escuche esto. No tengo palabras, que genial amigos, que genial, no puedo creerlo, la quiero escuchar de nuevo, porque me gustó ese bajo, como sonaba. De hecho hasta, esto lo voy a consultar más con los que sean más músicos, yo por ejemplo, tocando la guitarra, me defiendo quizás un poco. Ahora, tocar una especie de riff, o algo así, mientras canto, me es imposible. ¿Cómo es con el bajo? Yo creo que con el bajo es el doble de imposible, estar atento a cada tempo, a seguir el mismo paso, yo creo que es muy difícil tocar el bajo y cantar. Mi admiración a los que puedan hacer eso. En fin, amigos, muy bueno, muy buen tema, gracias por recomendármelo, que buen festival, hasta estoy pensando seriamente si escucharlo en vivo alguna vez entero, porque creo que hay cosas que me estoy perdiendo y me encanta. Nada amigos, sinceramente gracias por estar, gracias por esta reacción, gracias por esta recomendación. Recuerden, no necesitamos banderas y abajo el odio, que todos somos países hermanos y acá estamos. Tenemos momentos difíciles, pero juntos todo se puede, amigos, todo, todo. Si te gustó el video, déjame un like, déjame un comentario, qué te sucede con el tema, qué pasó cuando lo escuchaste. Un ídolo, Jorge, un ídolo, ya es mi ídolo, es mi ídolo para siempre. Una persona así es digna de seguir, un genio. Sin más perámbulos, amigos, muchas gracias y los vemos en la próxima reacción. Chau, chau.